Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de XCOM 2 Menudo viciote más guarro me estoy pegando Y bueno, estamos en un momento chungo Estamos en una transición en la que hemos visto enemigos muy jodidos Muy, muy jodidos Muy, muy, muy jodidos En el vídeo anterior, yo lo digo de base, pido disculpas Si a alguien no le ha gustado como hice el nivel Pero sigo sin saber, sigo sin entender muy bien En el juego como va el rollo de... Lo diré hoy Como va el rollo de... De la salida de enemigos, os lo juro Llevo, este es el vídeo 11, vale En 10 vídeos me han salido bichos Que estoy siguiendo series, no las estoy viendo muy... Muy completas por encimilla Pero de gente que lleva, yo que sé, 25 vídeos Y les están empezando a salir arcontes y cosas así En cambio, a mí me tiene que salir Lo mega chungo Es que flipo Flipo totalmente Tenemos 300 pavos No sé si estaba a punto de hacer alguna armadura chachi o... O qué No me acuerdo de mucho A ver Tenemos armadura Vale Tenía que hacer balizas de imitación Aquí están Dos cadáveres de sin cara y 50 suministros Voy a hacer cuatro Porque simplemente... Bueno, los cadáveres de sin cara Toma por culo Porque simplemente ya las granadas normales con... Granadas normales con personajes que no usan granadas Ya no nos sirven ¿Vale? O sea, ya no hacemos prácticamente una mierda a nadie con... Con esas granadas Vale, esto no puedo construirlo Estábamos intentando venir aquí, ¿cierto? Necesito 80 datos Así que vamos a volver a base Y vamos a esperar un poquito hasta tener esos 80 datos Y vamos a ir a... A establecer contacto Y a reventar esa base Esa va a ser el... El objetivo de este... De este vídeo Bueno, eso O morir Que también puede... Puede dar cercas Vale, especialistas Que son capitanes, ¿vale? Pero te piden una cantidad de pasta... Absurda Vale, entrenamiento cónico completado Debilitante ataque telepático Que puede infligir diferentes efectos negativos Esto es lo más importante Incluido el control mental Por cierto, ahora debería enseñaros el personaje en sí A ver Esta Si se atura completamente el objetivo Pero la hace inmune a todo Esto lo podríamos usar contra enemigos muy tochos Así que lo voy a... Lo voy a poner porque... Porque como me salgan dos bichos muy tochos Poder eliminar a uno Dejarlo a uno... Dejarlo a uno groggy Y un tiempo Nos viene de puta madre Bueno, este es el personaje ya maqueado Es blanquito de todo... Todo blanco Y la... La biografía Me he reído como un retarde Haciéndola Vale Ya podemos continuar También he cambiado Bueno, eso lo veremos luego Cuando se va Le cambié la banderita a Marvin Le puse una capucha Que me dijo Y... Y había otro personaje Arcanthus creo que también le hice lo mismo Le pidió también que le cambiara un poco O no me acuerdo Si al final Arcanthus se lo hizo o no No estoy seguro Nueva India Ah, mira, no Al final lo... No la... No estaba... A ver, es dinero Vamos a... A terminar ya de establecer contacto Y por qué que pillamos algún bono o algo de por aquí No, vale Me quedan dos No hay bono Necesito pasta Ahora mismo necesito mucha pasta Pero estamos a punto de tener disponibles las armas chachis Estamos a punto de tener las armas chachis Y nos vendría muy bien poder hacerlas nada más tenerlas Muy indonesia Vale, vamos a la niña Vale, pues creo que nos faltan tres zonas Bueno, cuatro A ver, una Dos Tres, cuatro Cinco zonas Y yo creo que ya tenemos el mundo entero Desbloqueado Lo cual está muy bien Vamos al mercado negro Para conseguir fondos de pasta Básicamente Igualmente Igualmente va pasando el tiempo a medida que hacemos esto Vender A ver Aleaciones de eso no voy a vender nada Núcleo del aire tampoco Cadáveres de soldados de Advent Solo me dan... Es que me dan una mierda de pasta, tío Restos de septópodos 21 A ver O lo que podamos O lo que podamos Cadáver de mutón Cadáver de lancel aturdidor Y ya está Bueno, son 69 pavos Pero menos en nada Menos en nada Estaría genial que nos saliera ahora Una misión de suministros O sea, de atacar un convoy Sería Dios Pero no va a ocurrir Vale, fusil de plasma Lo tenemos disponible Coño, que susto me hablaba Otra cosa que no entienda Es por qué en ningún momento Recuperamos los... Bueno, sí Vale, vale Acabo de pensarlo Es decir, por qué no recuperamos los datos De las investigaciones del primer SCOM Pero esto es una realidad alternativa, ¿cierto? Aquí en teoría El principio del primer SCOM Tras unas pocas misiones Nos partieron la cara Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Tenemos pistola de rayo Fusil de plasma Escopeta arrasadora Cañón de rayo Esto... Me vendía como Dios Y lanza de plasma Esto es francotirador Vamos a descifrar esto Joder, es que estoy en la ruina ahora mismo Estoy en la ruina A ver, ¿cuánto cuestan... ¿Cuánto cuestan los fusiles de plasma? En cuanto complete la investigación ¿Qué puedo hacer por usted, comandante? 250 Podemos hacerlos O sea, es lo único que vamos a poder hacer Porque aleaciones y cristales del erio Ya nos quedan muy pocos Pero la mayoría de nuestros personajes Usan fusiles Así que molaría bastante No me están dando datos Ni mierda Oh, sí Oh, sí, sí 11 enemigos Andromedon Sectoide Oficial de élite Portador de escudo Secto... No me jodas No me jodas Ay, Dios mío Venga ¿Qué se lo va a hacer? Un combo al este de a puta Ay, Dios mío Ay, Dios mío A ver Vamos a ver Personajes Lo siento, Kiwisita Pero aquí necesitamos No, está de baja No, no, Dios mío No deberían tener los fusiles de... Vale, no los he comprado Ay, me he caído la boca Pero si no deberían tener los fusiles de plasma No, porque no los he comprado todavía Espera, espera, espera Las he hecho para algo Bueno, pues que sea lo que tenga que ser Vale, sabemos que hay Andromedon y Sectópodos Y hay 11 enemigos O sea, yo pienso Que debería haber un Andromedon Y un Sectópodo El Sectópodo va a ser lo más chungo de destruir Voy cagado ya Pero es que esto lo necesitamos muchísimo Tenemos la oportunidad de morir como putas Recuperaremos el equipo Y eliminaremos a la resistencia enemiga Vamos a morir todos Vamos a morir todos Bueno, aquí vamos a avanzar con muchísima calma Y a estas alturas Hasta que no tengamos las almas de plasma Tenemos que ir uno a uno Y rezar Rezar muchísimo Para que no nos toquen misiones de turnos Hasta que no tengamos plasma Porque la cagamos Pero la cagamos a lo bestia Como moran las armaduras estas Gracias, colega Tenemos mucha vida ya también Eso está guay Que eliminen a las fuerzas enemigas Convoy es esto, ¿no? O donde está el convoy No, el convoy es esto Lo juro que ahora mismo Es que ahora mismo estamos en una situación En la que posiblemente puede ser game over Puede ser game over Porque si nos matan a todos Se va a la mierda La partida Hombre, si me matan a estos seis Vale, un andromedón y los sectoides No, 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 no Dos, no, tío Tío ¿Qué me estás contando? Joder Matando Es más, les voy a atacar en cuanto Como vengan Ojalá vengan hacia nosotros Que va a ser Va a ser chungo matar a un Bueno, a dos andromedones Pero Al menos nos los quitamos de encima Estos enemigos Voy cagado Lo juro que voy cagado ahora mismo Voy muy, muy cagado Vale, no vienen hacia nosotros O sí No lo sé La cámara a veces se Se pone muy estúpida No sé dónde están los enemigos ahora mismo Vale, aquí hay uno de estos J-Paz no lo tiene en la mira Pues nada Otro turno de guardia con todos Es que ahora mismo me da igual cuánto Cuánto estar O sea Si me tengo que estar 40 turnos en una misión Me los desoy Que vengan hacia aquí Que vengan hacia aquí Joder Pues nada, avanzamos un poquito por ahí En marcha A ello voy Queda claro No, no hayerte nada por aquí, por favor Enseguida Hay que buscar siempre buena cobertura Ya sí Ya sí O sea, los tiempos de jugar Los tiempos de creer que éramos niños divirtiéndonos Matando alienígenas Se han acabado Ya han aparecido los Los mayores Para jugar Ya Ya hay que tomárselo en serio Muchísimo Pero muchísimo No tengo otra cobertura Por aquí Así que aquí mismo En marcha Lo único bueno Es que tenemos mucha vida Pero ¿Dónde está el enemigo, tío? Me estoy rayando mucho Me estoy rayando mucho Porque sé que en algún momento Los van a trincar a todos a la vez Y se acabó Es que como Me vuelvo a pasar lo del vídeo anterior No, no No se puede No se puede Contra tanto bicho a la vez Es que es imposible Voy hacia ese lugar Vale Aquí está Le debería disparar ya O control mental Demencia 27% Nada 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 Recibido Bueno Lo dejamos aquí Lo podía subir aquí Ahora que lo pienso Estoy cagado Ya después del vídeo anterior Yo ya voy Con el culo cerrado Pero con el culo cerrado Nada Que vayan hacia nosotros Si no Pero ¿Por qué se van hacia delante? Joder Me está trolleando el juego ¿Qué coño pasa aquí? Me dirijo a la posición indicada Es que me está trolleando Yo voy a 4 o 5 turnos avanzando Y los tíos se van alejando De donde estoy yo Y la puta es que me voy a quedar Me voy a quedar delante de 4 o 5 grupos de enemigos Y me van a violar A ver No sé Vamos a avanzar aquí mismo Es hora de correr Le tengo miedo al sectópodos Los andromedones Mira Son chungos Vale Pero el sectópodos Me violó Me violó en el vídeo anterior Me hizo 7 hijos El hijo de puta Uno no es 7 Vale Aquí vienen Vamos a ir a por esto ya Si el grupo de arriba Se acopla también Pues que se acoplen No hay problema Que los estamos viendo ahí también Dios Eso que se mueve es el sectópodos ¿Verdad? Dios Joder Eso que se mueve es el sectópodos ¿Me han visto? No Entiendo El sectópodos está por aquí La puta es que si atacamos a estos Posiblemente Posiblemente me va El sectópodos se va a unir a la batalla En nada Uff Que mal rollo Tío Que mal rollo Todos a cubierto Nadie avanza Eso hay que tenerlo Muy muy claro Aquí nadie avanza Si vemos que la cosa está mal Tiramos para atrás Vale El andromedón No hay problema No hay problema A ver Demencia 27 y 27 Es una puta basura 66 Y solo tengo disponible Pegarle un tiro a esto Estoy cagado Estoy cagado De verdad No quiero jugar más a esto Por Dios Vale Uno fuera No quiero jugar más a este juego Pero joder El siroco que le ha dado a esto Ahora mismo Ahora tenemos 60 No Vamos a poner zona de eliminación Es decir Cuando se muevan Vamos a poner una baliza de imitación aquí Es como una copia No es Uh Eso mola Con más crítico en el pecho Con más crítico en el pecho Y creo que me queda simplemente David 36 solo tío No protocolos Protocolos ninguno Los vamos a guardar para el Para el sectópodo Porque estoy cagado Con lo del sectópodo Estoy cagado Tienen que atacar por huevos A la baliza No lo sé No sé cómo va el rollo Venga A cuenca Se va Vale El robot Y los soldados Vale Un robot No me preocupa Dios Jota Paz Da una Por lo menos Hijo mío Yo te aprecio Jota Paz Pero cuando lo fallas Todo Me dan ganas De Me dan ganas De matarte Vale Uno dado A esa del fondo Estaré bien Matarlo ya El Zem Que 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 Vale Uff Por un momento Me he cagado En plan Va a llamar A su primo Va a llamar A su primo Recuerdo combate Solo le puedo dar A este No me jodas A ver Hay que calcular Bien Todos los movimientos Que hagamos Todos Me lo debería De cargar A este Por el simple hecho De que no le dé Escudo a nadie Pues simplemente Por el simple hecho De que no le dé Escudos A nadie Vale Suelto un objeto No voy a poder Ir a por él Al menos por ahora Al menos por ahora Olvídate Protocolo de control A ver Podemos mirarlo No pierdo nada Por mirar Controla ese robot Y si lo podiéramos Contra estaría Muy bien No tiene mucha vida Eso sí A ver En teoría Deberíamos poder Es que aquí Sería hasta Más riesgo Venga No llega Joder Pues muy bien Está muy bien Protegida No, no tengo turno No tengo turno A ver Lluvia de balas Desata una lluvia de balas Que a cierta Seguro el objetivo Pero que usa mucha munición Solo le puedo pegar a este Y me gasta Todo el cargador Pero da Siempre da Lo bueno es que siempre da La putada es esto Que está así Está sin balas Es hora Es hora de Uccidere Que es tirarla Joder Dios que no Cuando no me hace caso El ratón Y le tengo que dar al enter Me pongo de mala hostia He gastado ya Dos de estos Ojo Hay que ir un poco Cortándoles el pelito Joder Bueno Deberían ir a por la baliza La baliza en esencia Es una copia de ti mismo Que son mola Vale Este de aquí Demencia Vamos a ver si puedo Si puedo hacerle algo Que tampoco sé Como va la mierda Esta Pero Fallado Genial Gracias Juego Gracias Gracias Bueno Ahí va el enemigo El otro va todo Follado Tienen que disparar A la baliza ¿No? Creo Joder Pues ahí ya nos hemos ahorrado De que muriera alguien Está muy lejos Para darme Pero me va a dar seguro Ya verás Vale Marcada Me va a lanzar los misiles Hijo de puta A ver Era lógico También disparar Ahí los misiles Porque Estábamos Estábamos Super Super juntos Venga No me jodas Dios A ver 64 Vale Darle la dado Eso es bueno Desviado Darle la dado Robotrim Fuera Eso es El problema no es el Robotrim La tira sensible Oh si Oh si Que no sé que hacer Tío No sé que hacer No sé que hacer No sé que hacer Es una mierda Es una mierda No hay problema A ver 50 y 30 Es que Si le diera Lo mataba Pero es que La cuestión Es que no le voy a dar Uno Joder Blanco fallado A ver Nos cargamos Todas las coberturas Vale 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 La paz Solo puede disparar A este Me ha dado Ahora cuestiones, me puedo tirar con Con Kiwi Y matarlo Y en teoría deberíamos ponernos con Con lo de Intocable El problema esta es que cuando me tire Que cojones voy a despertar porque no se que hay por aquí Bueno no despierto Nada porque ha fallado el tiro Genial Genial Kiwi, genial 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 Vamos a matar a este Y rezar para que no me maten a Kiwi Kiwi, genial Lo has hecho muy bien Lo has hecho muy bien Me pegaba un tiro en la cabeza Kiwi Me va a reventar Me va a reventar Se va Se va Pero va a llamar a más Va por más ¿A qué grupo de colegas has llamado? ¿A del sextópodo? Dime que no El fuego se acerca Creo que me han dado Vale No pasa nada David Nando está Aún está en llamas y baila Vale No hay problema No me voy a acercar a esto No, no, no Ni de coña A ver Vamos a aprovechar este turno Que el enemigo está Está huyendo Para ponernos en guardia Y recargar armas Con Con nuestros personajes A ver Si ahora viene con colegas Pues Al menos que estemos Que estemos preparados Le podría dar 36 Lo puedo intentar Totalmente O sea, para esto Nos falta un turno todavía Para esta habilidad Vamos a intentarlo Cárgatelo, Pachi No te lo cargas, Pachi Concéntrate Te haré caso Y nos vamos a curar Porque estamos Un poco quemados Estamos un poco quemados Vale, era en teoría Simplemente por movernos aquí Debería ponerse en guardia ¿Correcto? No correcto Tiene que ser el turno Solo moverte El objeto se ha perdido Bueno, que se le va a hacer Vale No se ha acercado el enemigo O sea, eso es que Es muy probable Que por aquí no haya nadie Joder Llevo 25 minutos Más o menos Para esta mierda Solo Para haber matado A 4 o 5 enemigos Me da miedo avanzar Me da mucho miedo Es que sé que Que va a aparecer el bicho Y de tarde Va a aparecer un sectópodo Y voy a decir Venga, un abrazo Un placer Porque esa música Si no vemos a nadie A la misma Yo que sí Claro que sí Es que ya digo Al androme Al androme Polla es este No le tengo miedo Lo que le tengo miedo Es al Lo que le tengo miedo Es al sectópodo Nos va a dar unas hostias Eso cuando aparezca Lo sabe Cristo Es hora de matar A ello voy Va, en teoría Ya no estamos ardiendo ¿Por qué no aparecen, tío? Me estoy rayando mucho Hola Que no están por aquí, tío ¿Dónde coño están Los enemigos ahora? Es que me Avanzar tanto Me parece un poco Ya osadísimo Aquí está el otro Vale Venga A saber a dónde Se habrá ido El otro A pedir refuerzo No Mira la que estaba Sí, sí, sí Sí, colega Party hard Ya la hemos cagado Protocolo de control Espérate Dios Dios, Dios, Dios Ya la hemos Ya la hemos liado Pero A muerte ¿Esto cuánto daño le haría? No, este no La haría bastante Pero lo primero Es ver si lo puedo controlar Entonces tenemos uno de estos Que estunean Dios Dios mío Déjame controlarlo Por favor, juego Déjame controlarlo ¿Qué dices? No llega Voy a cargar partida Lo siento Lo siento Pero No Me van a matar Me van a matar Pero a lo bestia Pero a lo bestia Además Es que estoy Estoy otra vez En la misma puta situación Que en el vídeo anterior Dos andromedones De estos Y un puto Sectópodo A la vez Gracias, juego Lo aprecio mucho Estos detalles Que tienes conmigo Realmente ahora mismo Iría al Al que ha hecho El algoritmo Para que te salga Un tipo de enemigo U otro Y le diría en la cara Mira amigo Me cago en tu puta madre Así de buen rollo De buen rollo En tu puta madre Porque es que Es que no No le veo sentido A esto No le veo sentido Que a mi No me importa Que me pongan Un juego difícil No me importa Pero una cosa Es que te pongan Un juego difícil Y otra Que a unas personas Les salgan random Bichos de mierda A las 30 horas Bueno A las 30 horas No A las 20 horas jugando Y a mi Que en 10 Me salga ya Todo lo tocho No No lo veo justo Perdóneme Señor juego Pero no lo veo justo No lo veo justo Es que además El puto Septópodo No viene Está aquí Pero no viene Me cago en su puta madre Que hago Avanzo por aquí Para intentar Que solo aparezca El Puedo hacer Voy a intentarlo Al menos Ven y verás Todo cubierto Afirmativo Cubriendo Solo una alerta Afirmativo Cubriendo A ello voy Detecto movimiento Pero quieres venir A por mi Ya Juego Tío De cojones ¿Qué es eso? Vale No sé que ha pasado Pero es algo muy Muy raro Ha cubierto Ha cubierto En unas bolsas De basura Jajaja Golpo deviato Joder Vale Vale Avanzan hacia nosotros Joder Todos fallando Como si no hubieron Mañana Bueno Bueno a este Le hemos hecho Pupa Las escopetas A los andromedones Estos los revientan Cosa fina En el blindaje Vale 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 Bueno Ahora está Más o menos Bien la cosa Cargado partido Una vez Vale Lo siento Lo siento Lo siento Nadie Es perfecto Amigos Lo que no voy a hacer Tampoco es tirar Osea Por ir de guay No voy a tirar Doce o trece horas De partida Lo siento Allá voy Bueno Todas las coberturas A tomar por culo Y el sectoide Debería morir Vale El sectólogo Está en bragas Y tenemos Cinco personajes Para matar A esta forma Y luego A la A la otra A la forma En plan No me jodas Tío Que no tienes balas Joder Pues a le pido Una posición Un poquito Más elevada Y ya está Que se le va a hacer A ver con Kiwi Le puedo Es que me da miedo De llamar al secto Es que Le tengo un pánico A sectópodos Ahora mismo Los andromedones Estos Vale son chungos Pero tampoco Me da mucho miedito El problema Son los Los sectópodos Que estoy cagado Con ellos Pero Dios que te reventaba La cabeza Kiwi Es que te reventaba Kiwi Carga Que no 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 Que estoy cagado Que no Que no Que no Por Dios Que no Que no Que no Con solo Es el topo No me atrevo Con dos andromedones Que encima Tienen dos barras De vida No, no, no No, no, no Bueno Ya solo nos quedan Estos cinco enemigos A todo esto Madre mía Madre mía Vale, 73 Dale Por Dios Menos Menos mal Que no Que no hay webcam Y que no me veis la cara Porque es cara De De decepción Masiva Cara De 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 Que pasa Aquí Que es esto El bicho Se levanta Tenemos Un ascenso Conseguido Quien queda Con turno Vale Nos 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 quedan Dos señuelos Deberíamos Usar Este Si Porque matarlo No lo vamos a matar Ni de coña Así que si Vamos a usar El señuelo Mierda Puede que le acaba De cagar Y que Llame a los otros Bichos Si No No Si No lo se Las granas Estas señuelos Son Dios Pero Dios Eh No lo matas Jódete Vale Vale Dios Dios Mío Lo 27 Vale Genial Así Sí Así Sí Ahora imaginaos Que falla Me habría dado Una embolia Masiva En la cabeza Pero A lo bestia Vale Este ha muerto Ahora Vamos a intentar Vale El gatillo sensible Uh O recargo Mejor Sí Ahora vamos a intentar Atraer a sectópodo Y usar la última La última Lo diré hoy La última Granada de señuelo Que me queda Aunque no No las tengo muy claras Conmigo No estoy yo muy seguro De hacer esta hora Vamos a esperar El siguiente turno Y vamos a acercarnos Por este lado Con todos Ya voy Bueno Voy a tener a la mitad De mis personajes heridos Para el siguiente Bueno Yo creo que se recuperarán De sobra Supongo Que Supongo Es hora De matar Allá voy Vale Ahora es Donde nos la vamos Nos la vamos a jugar A saco Donde nos la vamos a jugar A saquisimo A ver Arpi Con venir aquí Yo creo que vale Claro que sí Tengo a la vista Una posición de acero El andromedón El andromedón ese Se ha quedado Super atrás Hijo de puta Ya la van Hijo de la gran puta Vale Vamos a ver Me lo puedo llevar Por delante Que tal bicho vas No lo he matado ¿Verdad? Joder Tenemos el cono este El cono de la muerte Tenemos a todos ahí Vale Bueno Protocolos de combate Pero a este no Joder Chispazo Le quitamos mucha vida Eso está Al menos eso está guay Vale Un chispacito por ahí Ahora Otro chispacito Por acá Que a este no A este Puede que arpi lo maten En este Es posible Este tiene que venir Cuerpo a cuerpo Y estamos Lejitos Vale Y con Kiwi Pues Cuerpo a cuerpo No me puedo tirar Todavía Vamos a intentar Hacerle todo el daño Que podamos 12 daños Que mierda Por favor Por favor Ese blindaje Es duro Vale Entonces ahora Necesitamos tirar una Aquí sería una Una buena posición Está en guardia ¿No? Más o menos Mata dopas Por favor Por favor Dale Por favor Dale Oh si Vale Se jode Se queda sin turno ¿No? No lo sé No lo sé Este va a hacer escudo Para Se ha quedado en plan Gros Vale El otro va a hacer Lo de los escudos ¿Qué dice? Vale 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 Me he cagado Digo Me va a atacar ¿No? No me ataques Por favor Por favor La coraza ha resistito ¿Qué hace? Vale Se la ha cargado Que no le queden más turnos Por favor Vale Ese tiene que venir corriendo A pegarnos un calambrazo Pero no puede ¿Qué hace? Y este le pondrá escudos A todos Supongo Vale Y este tiene otro que dices Tío Inmune ¿A qué? No puede halagarme ¿Verdad? No me pegues Por favor Vale 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 Prioridad Este Luego este Y otra vez Estas simbras Me cago en Mi puta vida Coño Me cago en mi puta vida A ver Espera Poco a poco Poco a poco Protocolos de combate Tenemos uno aquí A David No le quedaban ya Creo Estoy casi seguro Escudo eliminado Que si Joder Diez horas Ahí Pa decirme Esos cuatro datos Que ya sabemos No le quedan A ver Si lo pudiera Si lo pudiera Dejar groggy Estaría guay Estoy cago Ya ni groggy Ni miedo A lo que estéis cago Adelante con el control A mí con dejarlo groggy Me vale Que tienes 150 No, no Anula Anula Ni de coña No, este no Vale Vamos a tirar un poco Pa atrás primero Vamos a buscar Una buena cobertura Y le vamos a pegar El tiro Uno de daño Pero Que asco Que asco Macho Me quedan Tres personajes Solo Cierto Bueno Jopax Es que aquí Jopax En esta No ha hecho nada No puedo hacer nada A hermano relámpago No le va a dar Por la armadura No le va a hacer nada Es que la verdad Por la armadura Del bicho No le va a hacer nada Al menos a este le hemos hecho daño Bueno, al menos a este le hemos hecho daño Hemos quitado dos de armadura Ese blindaje es duro Demencia 57% No se que hace Espera, espera, espera Puedo darle un turno extra ¿A quién se lo doy? Vale, vale, vale Vale, vale Tengo un turno extra La cuestión es Cómo me alejo Lo suficiente Para Que luego No me ataque a mí Y que no me coma yo Vale, no puedo alejarme Tampoco Joder Pues nada, chicos Ahora depende de todo De Kiwi Le queda una de vida Al bit Si han ido a 25 A ver, lo guardo Porque como falles Como falles Es que Abro la ventana Y a las 2 de la mañana Se va a suicidar alguien A ver, con esto Es un 96 Es que Le matas fijo Le tienes que matar Por favor, Kiwi Explota No, no, no Cagada No me acordaba Que explotaba No, no A ver Cargamos No por el Porque haya explotado eso Sino porque La caja que ha explotado Es una caja Bueno, va a explotar igual Ahora que lo piense Joder Es que encima explotan Pero ¿Quién ha hecho este juego? Por favor ¿Quién ha hecho este juego? ¿Qué hijo de puta Ha hecho este juego? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no ¿Pero qué es esto? No, no, no A ver Me he equivocado de cargar Me he tenido que equivocar Me he tenido que equivocar Por cojones Me he imaginado Que lo había guardado Sin querer Y otra En bolia mental Joder Madre mía La tontería ya Es que llevo una hora Con este Con esto aquí Una hora ya Puedo tirar una granada Y joder Pero es que la granada Un poco Bastante igual A este no la vamos a matar La prioridad es este Muérete Kiwi Muérete Así de Muérete Muérete Nada Tiramos granada Y a tomar por culo Granada Daño seguro siempre Qué asco Un 95 Y falla Es que Es que yo me cago En mi puta vida Me cago en mi puta vida Y en el que ha hecho El porcentaje de estos juegos También me cago En su puta vida No me cago en su puta madre Por haberle parido Madre mía Madre mía El hate Agachadla Los suministros estos Los pierdo Menos 1-5 Cuidado con las cajas de suministros Si las destruyen No podremos recuperar nada Cuando aseguremos la zona Falla Bien Ahora el preocupado es el andromedón este A ver A ver qué coño hace Me va a matar Ha fallado Falla también andromedón Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Amigo Vale 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 Joder Joder Mi corazoncito Mi corazon Soften Al 97 64 Debería matarlo De Matarlo por favor Y no lo mata Ay Dios Ay Dios 64 y 60 No Si falla Bueno Si Le puedo pegar el tiro A este coño Mi corazoncito Gatilla sensible Oh gracias Oh gracias Oh gracias Oh mami Oh papi Soy un tío chachi Eso es Pocas cargas Pocas cargas Puto Sectópodos Es que Sigo Estoy flipando Estoy flipando Con los putos Sectópodos De mierda Ardiendo Genial Desviado Pervertido Puto Pervertido No hay problema Estoy al lado De 64 Bueno Con suerte Con mucha suerte Caras Bueno Yo creo que Lo de Arder Lo va a matar Lo de Arder Debería Matarlo Aunque haya fallado Con dos de vida Lo de Arder Tiene que matarlo Dime que se ha acabado Por favor Joder Casi una puta hora De nivel ¿Sabes? Casi una puta hora De nivel Para esto Madre mía Casi una puta Hora de nivel Se les ha ido La olla Con los sectópodos Y sé que Hay un bicho Más chungo Todavía No sé Cómo será La traducción En español Pero sé Que se llama Gatekeeper O sea Guardián de la puerta O algo así En español Ni idea De cómo será Pero sé Que es mucho Más chungo Que un sectópodo Esa Esta mañana Me dio Por Como había Sufrido Tanto Con el sectópodo La otra vez Me dio Por Buscar En Youtube The Deadliest O sea Enemigo Más mortal De X XCOM 2 Y me salió Un vídeo De los creadores Del juego Haciendo un debate Sobre ello No me fijé En el vídeo En sí Me fijé En los comentarios Porque en el vídeo En el vídeo Es como estúpido Porque hay uno Que dice Los sectoides Los odios Son super Scary Y tenía una cara De comer Rabos El pavo Que lo decía Que era como Venga hombre Venga a ver Los sectoides Que te dan Más miedo Que los sectópodos Por favor Por favor Pues en los comentarios Todo el mundo decía Que los gatekeepers Y una cosa Que se llama Avatar O sea Que lo del proyecto Avatar Es probable Que veamos Algunos de estos Avatar En algún momento Vamos Que ni los andromedones Estos Ni los sectópodos No quiero sufrir más Por favor No quiero sufrir más A todo esto No me he fijado Cuántos personajes Heridos tengo Vale Tres No tres No cuatro Que no sé contar Vale Ahora es comandante Tenemos guardián Con cada disparo Un guardia Con un éxito De una probabilidad De 50 Disparó otra vez Esas son las excusas Vale Vamos a usar Guardián Con Con quimera David tiene Lo otro Vale Suministro 178 Núcleo de alerio Tres Esto está guay Vale Vamos a ver Ahora mismo En teoría Debería poder Comprarme Las Comandante Hola Las De estos De plasma Pues si De plasma Correcto Joder Gracias Juego Gracias He podido ver Más de cerca Algunas de las Armas de Adven Recuperadas Del campo De barco Me da igual Ya lo que digo Gracias Cuerpo humano Imagino que es El mismo material Que emplean En todas las Colonias ¿Qué estaba Haciendo? Fluctuaciones Elétricas Datos Podríamos ir a eso Podríamos ir a eso O hacer alguna A ver Para esto Que necesitaba Yo Datos O sea Que si De cabeza Vamos a por esto Avenger Trazando Nuevo rumbo Que mal Le he pasado Chiquillo Por favor Los resultados Le parecerán Tan fascinantes Como a mi Comandante Comandante No me ha puesto Que me ha dado Pero vale Vale Lanza de plasma O sea Aquí tenemos Las armas de plasma Deberíamos hacer Esta y esta Al menos Cuatro días Vale Tenemos 88 Datos Ya O sea Yo voto Por ir ya Directamente A esto Me estoy quedando Sin contacto Ya Vale Tenemos Estasis Satura Completamente Esto está Muy bien Muy 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 bien Esto está Muy bien También Vamos a Fuego del alma Fuego del alma Fuego del alma Evento oscuro Completado Si hay Es que A lo mejor En su procedimiento Vale Refuerzos En todas Las reparaciones De guerrilla Esto me da igual Vale Es una lástima Que sus recientes Esfuerzos Hayan sido Para Mediocres Comandante ¿Cómo? Como me acaba De insultar No me jodas Pues nada Nos jodemos Y bailamos Tengo de suministros Son una burrada De suministros Pero necesito acabar Un punto extra Los alienígenas Siguen progresando Con el proyecto Avatar Si queremos Frenarlos Tenemos que actuar Rápido Si Pero no ves Que estoy yendo A la base De esto Ya Joder El resultado De la investigación De rayos Beneficiarán Nuestros avances Comandante Vale Tenemos disponer El cañón de rayos Escopeta Arrasadora Venga Vamos a hacerlas todas Veo que esta tecnología Tendrá una serie De valiosas aplicaciones Prepararé un informe En cuanto complete La investigación Estoy por ir A por los suministros Y hacer la escopeta Bueno la escopeta No El cañón Aunque el proceso También terminará De estudiar la escopeta La podemos hacer también Necesito armas de plasma Es que Está clarísimo Les recibimos alto y claro Más entrega de suministros Disponible Tenemos la base Ahora La cuestión es Dejadme guardar Y la cuestión es Si en el proceso De De hacer lo que voy a hacer Día por los suministros Pues me da otro punto Otro punto Del proyecto avatar Cargamos partido Y atacamos directamente Si no me lo da Esperamos a eso Y vamos al proyecto avatar A ver que hay aquí Se ha empezado A lancer Se ha dado deleite Otro se topo Me cago en su puta madre Joder Necesito los suministros Necesito los sabe Dios Lo bueno es que una vez Destruyamos esto Ya podemos ir a por misiones A por misiones del juego Una detrás de otra Que susto Me acaba de dar esto Hijo de puta Instalación de defensa Adaptas Todas las recuperas Para crear defensa Bueno Bueno La instalación No gasta energía Pues venga Construyemela Construcción de instalación De defensa Iniciada Ya me está hablando Alguien por Por Steam No lo puedo leer Así que Bueno Habla Nada te lo impide Permisión No me jodas A ver Arconte Códice Otro puto Se topo Pero tío Operación siglo helado Uff Neutralizar objetivo Venga Poniendo rumbo Al sector 13 Sur de África Lo que sé es que Tampoco he visto Que personajes Tengo activos La recompensa es buena Suministros y datos Las armas van con plasma Tenemos a tres personajes Que van con armas de plasma Y se han avuelto Vale Vamos a ver Ahora la armadura Esta es mejor Que Que la otra Pues sí No tenemos El problema es tan que No tenemos El lanzacohetes Bueno Me la pela bastante Pues sale Que sea lo que tenga que ser Me jode porque sé que es una misión de turnos Huele apesta Misión de turnos Skyranger desplegado En posición para despliegue Son nueve enemigos solo Vale La resistencia lleva tiempo siguiendo a un colaborador alienígena Y por fin tiene una pista sólida sobre su posición Captura o mata al VIP Con el objetivo De modo Que nos disponemos a asegurar la zona Neutralicen a todas las fuerzas enemigas Que se interpongan en su camino Si es posible Capturen al VIP con vida Si todo lo demás fracasa Elimínenlo Vale Pero Ay Dios mío La idea sería capturarlo Pues que no sé Con qué nos vamos a encontrar No hace falta O sea Tampoco es obligatorio Que nos encontremos al sectópodo Ni matarlo Hombre Si está en el camino al VIP Nos vamos a tener que joder y hacerlo Pero si podemos evitarlo Coger al VIP Y huir Pues lo que vamos a hacer de cabeza También hay un andromedón de estos Y mutones Un poquito de todo De todo lo que me pueda amargar la existencia Hay un poquito de todo Joder Bueno Lo único bueno Lo que he dicho Tenemos tres personajes Con armas de plasma Y solo le tiene lo de cegador Que recordemos que Pues como la atraviesa las penas En suelo Pero bueno Recordemos que la habilidad de cegador Es muy buena Venga ya Si está Si está super a Si está super a tomar por culo El pavo Lo bueno es que podemos entrar Rompiendo la pared El pelotón está oculto Tengo doce turnos Eso es algo Eso está muy bien Me ha parecido que me salía el Vale Aquí abajo me ven Vale Allí voy A la orden A la orden Ya me ocupo Putas palomas Armas de plasma Eso es mola un huevo Tío Y esto es Lo de cegador Es como soy la muerte Hostia El El de esto Vale Está por aquí el sectópodo Debería bajar y matarlo Si es el sectópodo Claro que es eso Pero a lo mejor no lo es Pero deberíamos bajar y matarlo Bueno el tope del mapa es aquí Entonces donde coño está ese tope Una vez bajemos nos ven Eso es así Códice Dos códices Y el El arconte Pues igual no está aquí El El bicho En marcha A las coordenadas designadas ¿Puedo pilar ya de esto? ¿Para qué? Tenemos que darnos prisa Prisa hobbits Prisa Vale Batchinator Dane Lo bueno también es que Si sobrevivimos a esta En los siguientes niveles Ya vamos a tener más probabilidades Debe sobrevivir Porque vamos a tener más de plasma Con todos Paso ligero Podría iniciar con el cegador De Vale Eso que se mueve Es un androme Mierda De esas ¿Me ha visto? No, no me ha visto ¿Dónde está tío? No tengo ni idea Bueno Vamos a empezar la fiesta Que empiece la fiesta Disparar con cinco Con uno Tirar un Bueno, torreta No me jodas O la torreta La puedo destruir con Si, la puedo destruir No hay problema Vamos a ir primero O podía poner el éxtasis No, el éxtasis Para el Para el Momento No las tenga Tira ¡Bah! ¡Qué putada! Toma Toma A eso le he dado Fijo Si Si que le has dado Si Adiós Ocultación Si que le has dado Si Vale Se mueven hacia nosotros Lo cual está genial Hombre A mi me viene De puta madre Vamos a ver Ahora si que podemos hacerlo Al menos con dos De un corte rápido Y quemado Genial Bueno, ardiendo Espera, no ¿Cómo? ¿En serio? Bueno, pues nada No tienes otro tiro Gracias, juego Gracias, juego Gracias, juego Gracias, juego Para clonar Seguramente Vale Vamos a ver Vamos a poner esto Aquí Y ahora ¿Qué hago con esto? La pregunta es ¿Qué hago con esto? Lo soy y es cargarme la torre No hay problema. Menos mal que me acordaba en el último momento. Tres ardiendo. Ah, tienes que ir a por el señor o primo. Tú lo sabes, yo lo sé. ¿Alguien ha ascendido...? Ah, vale. Lo ha matado. Pues de puta madre. Los códices en teoría no podrían matarlo. No lo sé. Mátalo, Patch. Mátalo, 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 mátalo. Sí. Sí, 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 sí. Versallo neutralizado. Ascenso. Genial. Bueno, no nos ha matado igualmente. Y ya da igual, ya el otro códice haga lo que haga no nos va a matar. ¿Cómo? Que tienen dos turnos ahora las turnos... Venga. Gracias, juego. Dale, Cotapaz. Dale. Dale. Oh, sí. Esquivado, pero da igual. Un enemigo neutralizado. Oh, sí. Vale. Genial. Lo hemos destruido. De puta madre. De puta puta madre. Va muy bien. Esto marcha, chicos. Pues ahora marcha bastante bien el nivel. Déjame elegir a Cotapaz. Joder. Eh. Tenemos que movernos a una azul, pero una que esté al menos protegida. Aquí a recargar. Esto marcha. Y además lo tengo todo... Vale, qué susto me ha dado, digo. What? Además lo tengo todo pensado. Yo creo que se puede hacer, no lo sé. Que podemos tirar esta pared. Bueno, coño. Si hay una puerta incluso. O sea, no sé qué habrá aquí. Pero si hay enemigos por aquí, nos vamos a librar de luchar con ellos. Lo cual está muy bien. Solo tiene la torreta a mano. La cosa es que no sé qué nos vamos a encontrar. Y me da miedo. Es que lo digo, me da pánico ahora mismo el juego como está. Por los putos ectópodos. Vale, ahí tenemos a Luis. Objetivo asegurado. Menas 1-5. Identidad del objetivo confirmada. Zorro a tomar por culo. Alguien neutralizado. Vale. Enseguida. Pues o Kimera o David... Bueno, no. Kimera o David, no. Puede que sea incluso J. Patch el que se lleva el VIP. Yo me ocupo. Ah, coño. ¿Por qué está ahí al fondo? ¿Por qué solo se puede mover tampoco? Yo me encargo. Vale. Y Voodoo. Ubicación confirmada. Voodoo. Se llama Voodoo porque hace magia morada que no es negra. Afirmativo, cubriendo. Por aquí está viniendo algo y me da un pánico gordísimo. Voodoo tiene una ventana de oportunidad limitada para evacuarlos. No sé lo que viene por ahí, pero... Jaja. Pero quiere jugar. Lo que venga por ahí quiere jugar. Venga. Vamos a meter a David hasta la cocina, a donde está el VIP. Coño, me estoy liando con los botones, perdón. Que no haya nada adentro, que no haya nada adentro, que no haya nada adentro, que no haya nada adentro. El VIP, bueno, aparte del VIP quiero decir. Supongo que está bien. Y además tienen más tiros estas armas. Eso mola, tío. Ven y veras. Ya voy. Claro que sí. Claro que sí. Jaja. Guardia. Me muevo a la posición. Todo cubierto. Todo cubierto. hostia hostia a ver, a ver, a ver que coño hace un sectópodo ahí dentro no lo se no lo se no lo se que coño hace estoy flipando estoy flipando que coño hace un sectópodo ahí dentro bueno, es nuestro turno, ¿no? que coño hace Dios Dios mío Dios mío que coño hace un sectópodo aquí, tío vale, tengo que moverme un poco como moverme aquí valdrá para meter la granada hasta la cocina estoy flipando estoy flipando uy, el ha sido este ha sido gratis para todos pues muy bien a ver protocolo de combate me quedan siete turnos me quedan siete turnos ojo, eh pues como ahora al venir aquí aquí estén los otros patrullando ya risas totales que coño hace un bichardo de estos aquí es que no tiene sentido es que no tiene sentido los bips no se mueven vale, así que protocolo no me jodas juego si me jode vete a tomar por culo juego vete a tomar por culo juego pues igual me la acaba de liar igual esto me la acaba de liar a ver me quedan zone y y esta vale entonces vamos a tirar el señuelo aquí aquí mismo, da igual y con zone ay mira patch también pero patch no jode paso no tiene a tiro a nadie bueno, con la pipa pero con la pipa no le vas a hacer nada bueno, que remedio que fail esto, tío ha sido un fail muy gordo a ver lo suyo sería matar a este sí que lo otro o muera por el ácido o lance escudos y que el el sectópodo se frente en el en el de esto en el señuelo inmune que movimientos marros estás haciendo hijo mío y falla genial voy a hacer voy a hacer el segundo tiro en matarlo creo quemadora de ácido ah, dispara mira, se ven obligados a disparar no hace lo de las escudas pues no me va a saber quejarme ¿quién viene? vale, refuerzos vale, vale, vale joder mierda pero a este quien quedan seis turnos vale, poco a poco no la rayemos a ver engancha o podría traer más jpads y que lo pille que lo pille él tengo seis turnos vale o sea, tenemos que aprovecharlos perfectamente estos seis turnos o estamos muy jodidos protocolo de combate vale vale lo que me preocupa es lo que hay aquí no lo refuerzo sino lo que estáis esperando a ver, espera por favor no los no los vea joder bueno, Robotrim puede ser una putada gorda también vamos a joderle las barreras bueno, las coberturas este tiene que venir a patita este va a soltar los escudos y el que me preocupa a ver tengo que matarlos ya estos dos las estoy cagando así esto ocurre cuando empiezas a querer matar ocho mil cosas estás tú solo la cagas protocolo de combate lo matas aquí tengo algo no, explosión no tengo señoras me cago en mi sangre no creo que le haría toma chupi objeto obtenido ven y verás las taxis las taxis tonto que sí soy muy protectora y ahora vienen los refuerzos que esa es otra vale, este durante un turno no puede hacer nada en teoría que es lo que viene que viene que viene soldados vale tenemos seis soldados ahora mismo aquí me quedan cinco turnos creo cinco, sí vengan los escuditos y el otro no creo que llegue a rango pero quién sabe vale, a uno de daño se ha quedado en serio aturdido y criticado vengo yo aturdido y criticado lo de la armadurita lo va recuperando pero ya pues mira chupi vale vamos a ver tenemos por ahí otra ganada de señuelo alguien tiene una ganada de señuelo no sé si David o o J-Patch uno de los dos tiene una ganada de señuelo bueno donde sea da igual la cuestión es ponerla tenemos una ganada de señuelo vale hay seis enemigos tenemos cinco turnos en teoría tenemos tiempo de sobra para hacerlo todo mira como lo va arrastrando ahí poquito a poco vale vamos a ver tenemos protocolo de combate no 72 si le quitamos mucha vida joder la próxima vez le doy puede ser si puede ser por un segundo el arma estaba mirando a la izquierda digo no le va a dar está muerto tiene que estarlo por un segundo parecía que no le iba a dar y que me iba a dar una embolia a mi ahora recemos para que solo lo mate de un cuchillazo vale tenemos segador también lo uso no sé tío no sé si afuera blanco eliminado ¿Y esto? Vale, eso no es inmune ahora mismo. Si este se va aquí no va a hacer nada. Guardia, vale. No sé qué hace este, pero... Está muy lejos, el señor está muy lejos para disparar. No, toma, Fade. El señor está muy lejos para disparar y por eso no pueden hacer nada. Si es eso, totalmente. Este va a ser los escudos, seguramente. Igual no. Están obligados, parece que es eso. Están totalmente obligados a disparar cuando se usa un señuelo. Pues mola. Saber eso es poder en este juego. Pero totalmente. Vale, tenemos que ir avanzando ya. ¿Me queda algún señuelo con alguien? No. No me quedan señuelos ya. No. Pues bueno, este es el último... El último grupo, por así decirlo. 51, pero es que 51 es muy poco. Tenemos que avanzar ya, ya sin bromas. Hay que avanzar ya. Y vamos matando lo que podamos. Voy a empezar para que no nos maten. Joder. Tenemos que ir a por este para quitarle la guardia. Ardiendo, vale. Está bien, está bien, está bien. El guardia afuera. Vale. No tengo granadas tampoco. Tenemos que dispararle a este. Así se hace. Qué rico. Munición en las últimas. Qué lodo rico, por favor. Vale. Y del Andromedon no tengo ni idea de dónde está. Ni quiero saberlo. 57, 53 y 47. Basta, chachi. Bueno, gatillo sensible no me va a servir de nada. No me va a servir de una puta mierda. No sé si arriesgo... No, no. No puedo arriesgar, tío. Ya voy. Quedan tres turnos ya, eh. Ojo. ¿Y qué hago, tío? Es que no puedo avanzar. Ni puedo darle a... Estarse quieto. Ah, pues aquí mismo, chiquito. Vale, y me queda Karatsu. Sí, tú lo dices. Vale, inspirar. Mira, los dientes que parece que le van a reventar de tanta grosa prieta. Le te doy fuerza. Puedo matar a este y lo vamos a matar. Si es que puedo, claro, no lo sé. Queda un portador de escudo solo. No sé qué va a hacer. ¿Alguien neutralizado? ¿Me puede matar a Karasu? ¿Puede ir a por el VIP? ¿O ponerse en guardia? Pues la ha cagado. O sea, quedan tres turnos. Menas 1-5. Se aproximan cazas enemigos a toda velocidad. La posibilidad de evacuación es cada vez menor. Vale, le quitamos la guardia. Ahora es avanzar y pegar un tiro. Avanzar y pegar un tiro. El blindaje aguanta. Vale. J-Patch. Afirmativo. Por Dios, que aquí arriba no haya nada. Por favor, que ahí arriba no haya nada. Allá voy. Vale, bichos fuera. Según lo previsto. Bueno, se ha salido... El nivel no se ha salido de puta madre. Bueno, aquí llega el problema. Si descubro aquí bichos, estamos jodidos. Por favor, que no haya bichos. Por favor, que no haya bichos. Vale, avanza. Ahí va todo lentito. Ay, 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 ay. Allí voy, correcto. La armadura está acabando de vida, Dios. No hay problema. Pues menos mal que no nos hemos encontrado el andromedón ese. Su puta madre. Lo que hemos visto también es que... Ha sido ya solo tener fusiles de plasma y de sectópodo ya no ha sido tan chungo. O sea, no hemos necesitado tantísimos tiros para matarlo. Lo cual está muy bien. Y eso es que solo tenemos fusiles. Cuando empecemos a tener todas las armas de plasma, la cosa va a cambiar muchísimo. Hago las maletas, sí, hijo, sí. Sí, hijo, sí. Forte y claro. Forte y claro. Tengo mucho miedo con esta misión. Pero muchísimo. A veces que se me vuelve el ratón loco y la cago en el movimiento. Me daría otra embolia. Creo que a este vídeo lo voy a llamar plasma. Vale, misión completada. En el último puto turno. Un herido solo, de puta madre. Oh, sí. Los agentes, sí, están demostrando ser bastante buenos. Lo de éstasis en Dios. Pero Dios, eh. Uf. A ver si me sale algún nivel en el que no haya un sectópodo y a David y a Quimera les damos un respiro para poder ir subiendo a otros es que ahora con los sectópodos el resto de combate, no me sale la palabra, lo que usan con el Gremlin para pegar el chispazo es obligatorio tenerlo. A J.Patch, por ejemplo, lo podemos sustituir en estos combates. O sea, viene muy bien, pero por ejemplo otro granadero puede hacer también el mismo daño. O otro comando. Pero los especialistas son obligatorios. Joder, con el nivelito. El juego carga ya, por favor. Además, ahora tenemos armaduras chachis. Debemos intentar hacer las armaduras más chachis todavía. Las tenemos disponibles. Creo que eran la War y la otra no me acuerdo cómo se llamaba. Pero si se lo piden núcleo del Erio, las hago al momento. Qué raro es el diseño de este, joder. No vaya, carga el juego, por favor. Juego, te doy 5 euros y cargas. ¡Bli! No, hombre. Tampoco los tengo. Me da juego 10 euros. Ni para ti ni para mí. 7 euros. ¿Cómo es que primero subes y después bajas? 6 euros. Espera, espera. 5 euros. Una bolsa de pipas. ¿Lo tomas o lo dejas? Estoy abriendo el paquete de pipas. Misión, tú sabrás. Venga, ya termina, por favor. No hay pipas que valgan. Ahora me peta el juego y se borra los datos o algo así. ¡Era broma! ¿Quién ha sido el herido? Vale, caras. Heridas graves. Jpx es comandante. A ver, puntería. Ahora, resguardarse con fe de 20 de puntería. El primer disparo. Si no te has movido durante el turno anterior, tienes más 10 a la punta. ¡Uh! ¡Hostias, Dios! Básicamente, si te quedas campeando, tienes más crítico y más puntería. Habilidad oculta es cubierta. Gracias a ese esfuerzo decente de guerra avanzada, este soldado ha aprendido una habilidad de combate fuera de soledad de especialización. Tus granadas tienen una que se llama derray e infligen más dos de daño. Pues mirad, de puta madre. Descarga de condensador. Envía al Gremlin en un lugar donde emite una considerable descarga eléctrica que dañe y pueda aturdir a todas las unidades cercanas. ¿Cómo? Las unidades robóticas sufren más. Vale, y el otro. El Gremlin vuelve hacia cada miembro del pelotón y lo cura o lo reanima según... ¡Hostia, puta! Con David esto y con Quimera esto. O sea, un stun, bueno, un stun, una descarga en área o una curación o revivir en área. ¡Locura! ¡Locura! Ha hecho un trabajo magnífico como líder de la resistencia comandante. Ha hecho un trabajo magnífico. Hace cinco minutos decía, ha hecho usted este mes un trabajo pésimo. ¿En qué quedamos, cabrón? Pues el traje guard y el espectro, vale. Pienes suministas también, ojo. Pues, bueno, no, traje guard no, porque lo que quiero es... Primero las armas de plasma. Traje super chachi, ya los miraremos luego. Armas, cañón de rayo, venga, siete suministros. Estábamos en... En una de estos de suministros, ¿no? O sea, no se fía de una persona por ser negra. Yo no digo nada, pero... Pero no se fía porque es negra. No por otra cosa, por ser negro. A ver, flutuación eléctrica, datos. Estaba pillando eso. O no, estaba pillando algo por aquí de suministros. Aquí. Avenger trazando nuevo rumbo. Que los datos venen muy bien, pero yo ahora lo que necesito es dinero. Dale a papi suministros. Papi, necesito unos cuantos suministros. Escopeta arrasadora. Y ahora el siguiente, el lanza de plasma. Me ocuparé de que el trabajo se inicie de inmediato, comandante. Me pondré en contacto cuando tenga... Vamos a terminar de conseguirlos. ¿Talga de suministros? Vale. Nueva persona disponible, me la suda. A ver, vamos a hacer las... Las dos armas que tenemos de plasma. Y nos vamos a la siguiente misión. Comandante, agradezco que reclute nuevo personal para el equipo de ingeniería. Pero tenemos personal a la espera de que les asignen una tarea. Ya sea construir, excavar o ser trasladados a una instalación. Vale. Ahora tenemos 14 contactos disponibles. Chachi. Y aquí esto sigue limpiándose y aquí para construir. Vale. Bueno, vamos a comprar este. Tenemos dinero ahora mismo. Cañón de rayo. Escopeta. Y pistola. Me he quedado tieso, pero me importa una mierda. Tenemos todo... Menos el francoteador, todas las armas de plasma ahora mismo. Bueno, vamos a por la siguiente base de... De los hijoputas estos. Tienes, ha empezado a lanzar a soldado de leite, septópodo, portador de escudo de leite, endormedón y mutón. Me la pela. Me la pela. No la vamos... No creo que la terminemos en este vídeo porque voy a grabar 10 minutos más como mucho. Pero al menos la vamos a empezar. Mira que armas más bonicas. Mira, 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 mira que armas más bonicas. Mira que armas más bonicas. Vale. Dos comandos no lo veo tan mal. La puta es que no tengo al SIG. Y el SIG para el... Para el sectópodo me habría venido como Dios. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Bueno, esto nos va a quitar dos. Operación Rey Desafiante. No me gusta el nombre. Antes todo era un padre, padre no sé qué, hijo no sé cuánto. Ahora Rey Desafiante. Nos disponemos a destruir una instalación de advent... Sabotear la instalación alienígena. Pon carga C4. Bueno, X4. La información de la resistencia sugiere que esta instalación trabaje en investigaciones críticas para el Proyecto Avatar. Cuando estén en posición, diríjanse a la zona designada y coloquen las cargas X4. Una vez armadas, retírense a una distancia segura y destruyan la instalación. Sí, señor. Encantado, señor. Sí, señor. Me hubiera gustado poder llevar al SEA aquí, pero bueno. Nos jodemos si validamos por ahora. Había 11 enemigos en este nivel. Así que ojo. Lo bueno de estas misiones es que la salida la tenemos muy fácil. Porque podemos poner puntos ahí donde queramos. ¿Dónde vasones sin vida, tío? ¿Dónde vasones sin vida? Estoy en marcha. Vale. Un mutón y un androme mierda de estos. Los andromes, andromes, bla, 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 son chungos. Son una pesadilla. Y tan pesadilla. Eso de revivir es una guarrada, bro. Chunga de cojones. Vale, Pachinator. Pues aquí mismo. Si vienen hacia nosotros, disparamos. Si no, seguimos por aquí. Aunque realmente deberíamos disparar. Por el simple hecho de que... No queremos que se nos agolpen los enemigos. Porque la cámara ya no marca... Para hacia donde van, tío. Me parece un poco raro. Igual es por el mod que puse de la cámara, no lo sé. Nos van a ver. Joder si nos van a ver. ¿No? Pues parece que no. Vale. Puede ser, empecemos. ¿Qué ha sido eso? Ha explotado antes de empezar siquiera. ¡Bugged! Estaba un poco bugged. Bueno, hemos querido nosotros que nos encuentren. Vale, el androme de mierda este está... Está a huevo. A huevo de matarlo. ¿Qué es esto? Ah, vale. Lo de la descarga de condensador. Lo vamos a guardar para el... El... Lo diré hoy. ¿Cómo coño se llama? El sectópodo. Yo voy a decir sectopodón. Sectopodón. Me gusta como nombre, sectopodón. Ya empezamos con los fallos. La próxima vez le doy. Sí, hijo, sí. Yo confío en ti. Dale, Patch, por favor. Vale. Por un momento he pensado que no la había dado. Neutralizado. Vale, vapor. Joder. Pues le ha dado. Lo que importa es que le ha dado. Ahora la idea es pegarle un escopetazo y matarlo con un... O sea, pegarle un escopetazo con uno de los... De los comandos y pegarle un... Un corte con el otro y matarlo. Y que cuando reviva... Ataque al que... Al que tiene la inmunidad, por así decirlo. O... Solo lo mejor. O... O... Hundirle el pecho con esto y... Y reírnos. Bueno, ahora a ver qué pasa. El problema es saber qué pasa. Ataca a él. Ataca a él. Ataca a él. Ataca a él. Ataca a él, bonito. Vamos, bonito. Vamos, bonito. Vale, hijo de puta. Vale, te almento de espadas. Fallo. Vamos, bonito. Falla, bonito. Falla, bonito. Vamos, bonito. Bueno... Al menos sabemos dónde... Me ha hundido el... Bueno, no pasa nada. Tiene el arma de... Lo demás dos de vida, vale. O sea, chupi por ahí. No hay problema. Me muevo a la posición. Joder, te quieres morir, hijo de puta. Así de buen rollo, te lo digo. ¿Qué he hecho? Le he dado a recar... Me he equivocado del botón. Pues, chachi, genial. Lo iba a matar igual, pero podía haber avanzado un poquito. ¡Joder! Vale, es el topo está por ahí. Tiene que estar por aquí, lo sabe Dios. Claro que sí. Hasta aquí, tío. Qué raro. ¡Afirmativo! Cubriendo. ¡Claro que sí! ¡Ven y verás! Poniéndome en guardia. En movimiento. Me tengo pronto. ¡Desde luego! ¡Desde luego! Poniéndome en guardia. En marcha. ¡Ven y verás! ¿Dónde estás, puto sectopodón? ¡Claro que sí! Vale, una torreta. ¿Cómo se notan las nuevas armas? ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Vale, le queda un tiro. Que aunque le dispare a alguien, nos lo cargamos easy. Easy boy. Joder, ¿cómo meten las escopetas de plasma, loco? ¿Cómo meten las escopetas de plasma? ¡Por Dios! Recargamos. Recargamos. Bueno, un turno más y lo dejamos. ¡Por Dios, coño! ¡Guardia! Vale. ¡Ya voy! Están ahí. ¡Por qué ando en guardia! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Aquí en el... ¡Vale! Vale. Tenemos este 54. Y no puedo... No puedo cortar a nadie. 68. Podríamos ir a por el robot con protocolos normales y nos lo cargamos rápido. Al menos JJ Paz le da... Le da el tiro normal. No. Ja. No. 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 Se me está empezando a ir el vídeo a dos horas. Tengo un chispazo rico Guardia eliminada, jodete Ha sido de buen rollo, jodete Robot de mierda No No lo tengo, no me jodas, tío Vale, en teoría debería morir el Robotrin Venga ya, tío Ya empezamos con las falsedades Ya empezamos Bueno, no pasa nada Tenemos el señor ahí Correr y disparar Mierda Puede ser, sí Puede ser la La expresión es mierda Bueno, pues a ver ¿Qué hace el enemigo ahora? Blanco eliminado Oh oh Ah ah El enemigo me tiene flanqueada El enemigo me tiene flanqueada Eres un holograma Lo sabes, ¿verdad? Y eres un hombre Eres el holograma de un hombre Sabes esas dos cosas, ¿no? Holograma Vale, cinco Joder Vale, por ese movimiento Dime que solo tienes Un tiro Por favor El holograma está fuera, vale Ahora la cuestión es ¿Me vas a matar a alguien ahora? O ya Ya, vale Este va a poner escudos a todos Siempre hacer lo mismo Y el soldado ese Le va a pegar un tiro a alguien Y no sé qué repercusiones Va a tener dicho tiro A Sony Falle Bueno, no, intocable Porque hemos matado Pues de puta madre No se han dado a nadie Y seguimos teniendo señuelos Bueno, lo vamos a dejar aquí Está intenso, lo sé Pero lo he dicho Es que van dos horas ya de vídeo Y esto luego a mí me cuesta La vida subirlo Espero que os haya gustado Tenéis las imágenes Para que actuéis en consecuencia Tanto al inicio Como al final de vídeo Y Ay Dios que me muero Y nada más Nos vemos